Guatemala busca innovar su centro de control aéreo para tener mayor control de las aeronaves que ingresan y sobrevuelan el territorio nacional. Para el próximo año, autoridades de aeronáutica civil podrían modernizar el centro radar La Aurora con un costo de 6.8 millones de dólares que la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea entregaría a Guatemala. Guatemala tiene un fondo inicial de 1.15 millones de dólares que se van a dar como un anticipo. A partir del anticipo se empiezan a hacer una actualización de los equipos que tenemos para garantizar que los servicios de navegación aérea no vayan a tener ningún tipo de problema y en 12 meses está ejecutado el proyecto. Este anuncio se da luego de las complicaciones en el aeropuerto internacional La Aurora, donde hace unos meses el aire acondicionado no funcionaba y la máquina para limpiar la pista estaba arruinada. Un problema tenemos, lo más importante no es solo ponerlos a funcionar, sino establecer un programa de mantenimiento que nos permita evitar que esto vuelva a suceder. Y con tema de lo que es las goteras, también hay una empresa ya trabajando que fue licitación, obtuvo la adjudicación y se está trabajando ese tema también. Es cuestión de que nuestro aeropuerto, a pesar de ser moderno, en diseño tiene algunas fallas. El interventor indicó que por estas fallas hay una denuncia en la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público y que ahora se busca mejorarlo para que siga siendo un aeropuerto de referencia.